buenas tardes chicos como están les presento un nuevo vídeo de gameplay de free fighter este es el primer vídeo que publicaré en este canal así sucesivamente cada día ya designé qué tipo de vídeos voy a publicar en mis estados en facebook así que espero que disfrutéis el vídeo no olvides darle like, suscribirte y activar la campana y sugiérdeme en los comentarios cualquier duda o cualquier pregunta sobre este tipo de vídeo, muchas gracias y espero que lo veáis entonces empezamos con el juego ya como vieron ya estoy arrancando vamos a buscar, vamos a intentar ganar mejor hecho en la partida he demorado mucho para ganar así que ya inicia el juego está cargando vamos a buscar donde siempre yo bajo, en brasilia por ahí hay un skinner, esa es lo que tengo que esperar hay 49 pips mi hora de saltar ya va a llegar así que, let's go, ahí se va al saltar ahí tengo un perrito mecánico, todavía no tiene nombre, sugiérdeme un nombre en los comentarios para poder nombrarle al igual que mi gachito así que esas dos mascotas para tener nombre bueno puedes estar bajando, también siempre en el mismo lugar, siempre me van a encontrar ahí en ese lugar vas a encontrar buenas cosas, bueno si tienes fuerza mayormente le encontré buenas cosas así que listo, es hora de encontrar, a noitear pistola WP creo que se llama, no recuerdo el nombre pero da igual, buen arma también porque hay que disparar rápido, es lo que me sirve y tengo una escopeta un astill level 3, está bien, es hora de bajar abajo hay enemigos y debo matarlos a uno acaba de bajar, otro al frente mío, hay tres, uno está detrás de una casa, veo dos ahí al frente es mejor bajar cuidadosamente, cuidadosamente y ahí está al frente uno, este es mío, este va a ser mío muere, muere, bien, otro, bien, dos, matidos, uno al frente voy a tener cuidado, muy cuidado, bien, listo es hora de lutear, no tengo, no tengo balas, no tengo nada necesito lutear, escopeta afuera, famas, bien, famas un machete, necesito el machete, voy a botar todo ese machete, machete bien, culata level 1, ya, al frente ignoren el ruido del carro, por favor un machete nivel 1, ah, nada necesito llevar, necesito llevar, necesito llevar, me quedo con, necesito llevar, bien bien, el machete, al frente, a ver que tiene, espero que tenga algo importante, nada, no nos sirve por las dudas, fui engañado me llevo estas ya me voy frente luteando, luteando, bien chaleco ujuuu al frente de ver gente, así que mejor pongo este muñequito hacen granada señola se llama, ni siquiera me lo me morí sin nombre para distraer, a ver a quienes ataco la zona segura es buena que va a chocar aquí así que, no me debo preocupar mmm listo, es hora de lutear aquí también no me quiero encontrar con ninguna sorpresa me voy al frente, me voy al frente por favor no puede ser una chica ahí, mejor me escapo, me escapo, me escapo, me escapo, me escapo me escapo bien ahí me subo me esta siguiendo me esta siguiendo, es hora de bajar bajé bien agarra arma, no, no puede ser, esta al frente mio le quiero atacar, mejor me voy no, otra al frente mio porque listo, me voy a curar voy a tener que atacarla como sea agarra agarra la pena 20 la recargo mmm me voy al frente ahí, ahí, ahí molesto bien listo al frente hay otro me voy a curar me voy a curar, me voy a curar bien, listo listo, estas todo seguro ahí estas nada, segurisimo listo listo me voy a reluciar y el roberto lo que tenia pues, esa era de botar a conocer listo listo nos vamos a regresar donde yo estaba adelante así que me voy no puede ser caí mal honguito 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 la droga la droga nos vamos a ir recuperando mientras estamos caminando me voy a aliviar mi chaleco chaleco level 3 bien bien eso era drogarse xxx lo malo mio es mi voz no sirve como para hacer gameplays o sea la voz para hablar pero que se puede hacer tendrán que adaptarse vamos a lootear esta casa espero que haya algo bueno no no quiero tampoco no tengo espacio chale bien que suerte vamos a recuperar todo sube sube bien al frente bien bien así esta ahora nos iremos al frente en un lugar peligroso siempre hay gente allí ah por cierto siempre me gusta jugar en purgatorio no se le agarre costumbre así que eso tengan en cuenta ignoren a los perros por favor nos vamos al frente de cacería vamos a atacar vamos a matar a nuestros oponentes jiji y dos personas y es hora de atacar me los voy a madre me robaron bien se va a quitar lo que tiene quitamos ahora voy a ver si hay algo adentro para lootear espero que haya algo bueno mmm no veo nada por ahí mejor quito el lo que tengo en inventario que encontramos que encontramos mejor pongo un muñequito señuelo creo después para confundir a la gente si mejor lo pongo aquí está bien ahí ahí hay listo al menos ya me damos mina o algo o nada así que me tendré que esconder aquí estamos en zona de peligro vivos quedan dos dos están vivos no puede ser mi armamento mi armamento mejor hecho mi armadura mejor me voy corriendo corre 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 vuela vuela xd sube no hay nada no hay nada fuimos timados vamos a regresar necesito mejorar chaleco vamos a regresar chaleco 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 necesito mejorar es hora de aliviar agarra la mina agarra la mina y lo pongo ahí por si alguien se quiere acercar chale no puede ser hay alguien al frente y hay una caja de municiones también voy a ver no hay nadie no lo veo no lo veo chale no lo veo mejor me voy no lo veo me voy me voy corre corre en línea recta a ver que encontramos haz una grosa y un chaleco que suerte que suerte tienen los campeones como yo que soy el éxito xd soy el éxito pero no se tempró en free fire pero lo que intento hacerlo este video solo para darle gusto a los demás hice varias encuestas así que me voy al frente si se que se acaban de atacar me da igual me voy a escapar como siempre no me gusta meterme mucho en tipos así porque no quiero perder y aquí si me voy me voy no quiero perder no quiero perder no quiero perder se supone que para hacer un gameplay tengo que publicar siempre las ganadas porque las parrillas no empiezo a tragarme estuve demorando para hacer un win todo el día porque hasta la universidad me di que jugar así que valoren este video estuve así todo el día quedaban los tres primeros osea entre los tres primeros jueces y no pasaba de más todos los videos eran así que recién nomás pude ganar que suerte la zona seguro está cerrándose me voy me voy me voy me voy una cajita de una persona muerta que tiene vamos a ver que tiene que tiene que tiene no tienes nada así como ella nada siente hacia ti bien corre 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 no se porque le digo corre corre si yo se que controlo que pendejo soy vamonos 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 ya chale me quieren atacar pues vas a sentir el poder de la grosa la más gruesa que tienes muere pinche pendejo muere pinche pendejo muere pinche pendejo bien te moliste pendejo va a estar más suerte tiene los hombres listo vamos a luchar pero tengo una grosa aj me voy a esconder detrás de ahí porque quiero esperar a que se cierre la zona no quiero, no quiero, no quiero, no quiero ventarme hacia la primera, ni pueden matar, no me conviene, es de forma que para publicar un gameplay se publicara con ganadas, y es lo que hacen todos los youtubers, o miento, así que debo de ganar, me sigo escondiendo en las mentiras de ella, ah, tan mare había uno allá al frente, ah, me escondo, me escondo, no quiero moverme, tengo miedo, tengo miedo, me tengo que ir al frente nomás, fuepe, fuepe, me voy al frente por el riconcito, siempre tengo la cosa que hacer eso, estar al costado de la zona, para, no sé, no sé por qué, pero me da cosa, me gusta estar ahí, me siento más seguro, así que, no hay nada aquí, quería luchar, pero fue, no hay nadie, no hay nadie, vamos a poner un muñequito, para distraer a los que están ahí, y de pasada, le vamos a poner, tirar la cajita, a ver, listo, muñequito, quédate ahí, en la cajita tiene que caerse ahí, tengo para tirar una cajita de munición, cállate ahí, cállate ahí, me tengo que estar cuidando, no mames, no mames, wey, no mames, wey, la zona se cierra, se cierra, no, quedamos dos vivos, quedamos dos vivos, llémate siete, uh, uh, voy a tener cuidado, espero que la zona sea aquí, porque si no, va a estar muerto allá al frente, no, y donde es la zona, no me voy a hacer, no puede ser, I can't be, I can't be, tengo que irme al frente, me voy a arriesgar, si muero, pues muero, si gano, pues gano, pero como es lógico, voy a ganar, boom, es un video de YouTube, uh, se quedó pegado, suerte, bien, a mí, a mí, a mí, a mí, así que, qué felicidad, que hace horas puede ganar, todos los que ustedes no quieren ver el video, suscriban al canal, y activa la campanita, That will be all, eso sería todo Y nos vemos en el próximo video Adiós amiguitos